No, distraigan al conductor, bienvenido, bla bla, ¿cómo les va? Sebastián Furman, Julián Lucero y Martín Lopes. ¿Todo bien? Todo bien. Muy contentos. ¿Qué onda muchachos? Nominados a los premios Estrella de Mar. Sí, por tercera vez, ¿no? Estamos muy contentos, la verdad. Y sí, nos quedan una última semanita, 10 días de funciones. Sí. Y re contentos. Tragénicos este verano, dos obras, que son Puro Bla Bla, que están en el Pairó. Y esta, que es la nominada, tres obras. Fibre de Neón, que está en el Club de Teatro. Y los sábados también está... Bueno, ahora ya no tenemos más funciones. Sí. Pero trajimos Working Problem. Tenía razón yo. Tres obras y otras cosas para bares y otros espacios. ¿Cómo se es cosa? Estamos... Sí, sí, sí. Muy bien. Nominada a Fibre de Neón. Sí. Y son, como decías, muy inquietos. Se meten en todos lados. Están en los dos lugares fijos y después... Estamos en el Unzue también cada tanto. Estamos en el Argentino, en el Palenque. De todo a todo, de todo un poco. Somos inquietos, somos curiosos. Son inquietos. Son inquietos en cuanto a eso, al tipo de presentaciones y a los estilos. Se han tomado un montón de cosas, ¿no? Sí. Este año se puso más musical también. Sí, cierto. El grupo. Porque en el Palenque es un lugar más folclórico, se va más folclore. Entonces está bueno eso. Sí, se adapta un poco el grupo al contexto también. El otro día estuvimos en un festival ahí en la casualidad en Sierra de los Padres. Y es un escenario muy musical y más rockero. Entonces no podemos hacer cosas teatrales que impliquen mucha cosa con las luces. Sí, el Festival Cuero. Estuvo muy lindo. Hacemos batallas de hip hop y cantamos y hacemos coreografías muy, muy buenas. Muy, muy buenas. Complejas. Muy complejas, es verdad. ¿Son diferentes cajitas que ustedes ya tienen preparadas o improvisan? ¿Cómo es? No, tenemos estructuras. Esa cosa de adecuarse o de adaptarse a lo que hay. Tenemos como mini estructuras, pero la verdad que nos tenemos que adaptar a una velocidad tan rápida que de repente 10 minutos antes de una función podemos cambiar 4 números, darlo vuelta, cambiar los personajes, los vestuarios. Tenemos como una bolsa con ropa y nos vamos cambiando. Pero ya como tenemos casi 7 años de grupo, ya un poco esa gimnasia la tenemos encima. Eso nos salva. Sí, hay algunos números como de batalla, que tenemos 20, 30 números que ahí sí sacamos. Más allá de los espectáculos más armados, más teatrales. Bueno, y ahí hay de todo. Decías, se pusieron más musicales, tienen la actuación, la comicidad, por supuesto, mucho humor físico. Hay absolutamente todo, es un menú tan grande. ¿De dónde piensan que sale toda esa locura? Y de nuestros grandes maestros en principio, de muchos grandes que nos influencian, como Chaplin, como Keaton, como en su momento los Monty Python. Yo creo que todo eso es un gran licuado, más los maestros e influencias musicales que somos bastante musicales. Hiperhumor también. Hiperhumor de los uruguayos. Y eso es un gran licuado que hacemos y lo tomamos nosotros, porque no sé si nos podemos definir como algo. Es muy difícil definirlo, digamos. Siempre, viste, para la tele lo más fácil es tener una etiqueta, así, bueno, te hace esto, te soluciona un montón de problemas. Claro, sí, sí, sí. Sí, para el artista es odioso. No, sobre todo comedia hacemos realmente. Sí. Sí, es como nuestro... Eso es lo que atraviesa un poco todo. Sí. Lo que pasa es que los seis venimos de lugares distintos también y de distintas influencias y cosas. Entonces, también por eso se da algo medio heterogéneo que toma una forma, como una unidad dentro de la heterogeneidad. Bueno, y fiebre de neón en este caso, ¿qué es? Viste que usamos palabras... Usamos palabras raras. No, realmente... Heterogéneas. Eresivas. Se nota que sabe mucho que... Mucha cultura acá. Sí, totalmente. No, fiebre de neón es un espectáculo que estrenamos en Buenos Aires este año y que lo trajimos por primera vez a Mar del Plata ahora. Así que nos pone muy contentos que esté nominado porque es el espectáculo que menos tránsito tiene interno para nosotros. Y la verdad que está buenísimo que haya estado nominado, que esté nominado ahora. Nos sorprendió mucho porque pensamos que quizás nos nominaban para los espectáculos anteriores. También está pensado para un... Esto es un reclamo que le está haciendo al jurado, digamos. No, de alguna forma sí. Digo que fiebre de neón fue creado para un lugar que era bastante... Era la oreja negra, que después se convirtió en sala crash en Buenos Aires, donde el escenario era alto y también lo pensamos de una forma bastante musical y coreográfica. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué se encuentra uno cuando va? ¿En fiebre de neón? Sí. Hay suspense, ¿se dice suspense? Suspense. 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 Hay música. Sí. Hay... ¿Está Micaela? Está Micaela, que es un personaje adorable. Muy bien. Una alemana que vino exiliada, bueno. ¿Hay un locutor veloz? Hay un locutor veloz. Hay la historia de una película que se está filmando en Tartagal. Que hay ciertas... Hay toques de terror también. Sí, sí. Muchos géneros. Nos metimos con el terror también, de alguna manera. Nos gusta hacer... O tratar de generar un suspenso muy trucho, claramente, porque no... Me hablaron mucho del locutor veloz. No he ido a ver la obra todavía. Del locutor de legales. Exactamente. Que es la parecita rapidita que te da toda la detalle. Exactamente. Pero no podemos decir mucho. Es una sorpresa. ¿Puede llegar a aparecer con la boca tapada? Sí, puedo llegar a hablar con todo el tiempo. Sí, si querés. ¿Cómo es tu nombre? Me decís. Sí. Exacto. Muy bien. Y siempre se queda fuera de las promociones Mendoza y Córdoba. No entiendo por qué. ¿Viste cuando dicen los legales? Totalmente. Sí, de verdad. Mendoza y Córdoba. Sí, sí, sí. Son muy discriminados. Hay que preguntar a ellos. Muy discriminados. Hay que preguntar. Y aparte dan mucha información, ¿no? Porque hay cosas que no hace falta. Sí, sí, sí. Sí, es que uno no retiene, aparte. No se entiende nada. Que yo haga legales, ¿me piden? Por favor. No tengo letras, chicos. Improvisá, dale, improvisá. Yo tengo los legales, se leen rápido. Te defino, te defino. Ahí está, ahí está. Te defino no, te desafío. Pero pará, yo no quise eso. Batalla de legales, batalla de legales. Uno contra uno. Batalla de legales. ¿Empezás vos? Dale. Dale. Vamos a ver. Ya está. Dale, tú te vas. Pepe charla con la banda. Atributo Maldivis y Bilema. Soledad 23 en el Teatro Colón. Alejandro Rey abajo. Félix Barone. Piano acústico y eléctrico. Busca su boca de cámara, saxofón y eléctrico. Tal vez a Rodríguez. ¡Bien! Te da un reemplazo. Te da un reemplazo. Podés venir el viernes. Sí. Lo fundamental es que termines con doble y doble y doble. Y tenés que ponerte una mallita bien ajustada, así que... Me encanta, me va a quedar muy bien. Sí, sí, sí. Me va a quedar muy bien. Bueno, hoy cuatro y media reciben los diplomas de Natalia. Y hoy hacemos función en el auditorio. Están todos invitados a venir a ver a las 22 horas. A las 22 horas en el auditorio tenemos el espectáculo que ganó el Estrella Mar hace dos años, puro bla bla. Y el teatro está hermoso y los técnicos, la verdad que es un teatro que nos sorprendió mucho. Los técnicos, iba a decir algo. Son muy buena onda. ¿Podemos completar nosotros? Sí, que ellos arreglaron la sala, viste, el Estado le puso un poco de plata para la pintura ellos, pero ellos mismos pintaron y arreglaron la sala, entonces tienen una relación con la sala muy personal y muy cariñosa, viste, que es algo raro de los espacios a veces. Y ese, el club del teatro son dos lugares... Los técnicos son raros en general. Son raros en general. No voy a decirlo, ya que están allá. Están haciendo... Uy, a todos, te miran con cara rara. Los técnicos. No sé cómo vamos a salir de acá. Sí, sí. Bueno, Anita tiene otras nominaciones, a ver. Sí, están nominados en dos categorías, los bla bla, si les parece, compartimos las ternas. Ternas jugadísimas, están nominados con Mejor Espectáculo de Humor, lo cual está buenísimo, con su espectáculo Fiebre de Neón, que lo podés ir a ver mañana al Club del Teatro. También comparten ahí la terna con Inestable del dúo Sutotos, que estuvieron aquí hace poquito, Lissi Tagliani con Liberate, que también estuvo aquí en Episodio 10 hace poco, mucho más que tres, Artaza, Chirruti y Milone, y Perfectos de Gregorio Roselo y Gonzalo Bizán. También están nominados en la categoría Música Original con sus tres espectáculos, Fiebre de Neón, Working Problem y Puro Blabla. Comparten terna con Denise Errone, Sueños y Fantasías, Héroes y Princesas, y con Fernando Albinarrate con Ni Perros Ni Con Chicos. Ni Con Perros Ni Con Chicos. Bueno, ahí estamos, son las ternas que comparten, muchachos. ¿Cómo componen la música? Tenemos uno de los pocos que estudiaron en el grupo. Muy bien. ¿Vos estudiaste? Tengo un título. ¿Cómo se recibe el resto del grupo? Soy licenciado, por lo que no parezca. Hay dos licenciados, hay uno que es biólogo marino también, que también pone sus conocimientos en pos del espectáculo. Son fundamentales. No, en realidad lo hacemos un poco todos. Por suerte aplicamos esto de que la música es un juego también, ¿viste? Por ahí yo los ordeno un poco con algunas cosas, cosas un poquito más, qué sé yo, los arreglos de voz, esas cositas. ¿Y aprenden o no? Sí, un montón. Aprenden. Hoy, Julián, este verano es el último que faltaba, digamos, incorporarse a la banda, así que... Hace cuatro semanas que toco la guitarra y ya hice como cinco funciones. Y está avanzando muy rápidamente. Con mucha pobreza, pero con mucho cariño. Bueno, 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 bueno. No, y las músicas en general, hay algunas que son incidentales, que son más fílmicas, digamos, de ambientes. Y hay canciones y hay otras cosas más... Pero todo es con música original. Casi todo es con música original. Sí, hay invitados, hay invitados. Sí, no, y hacemos algunas cosas de... Algunas canciones que nos gustan mucho, como decía Tincho, de gente que nos marcó, como los Beatles, o cosas medio ofito, medio universales. Y de vez en cuando salen algunas canciones por ahí. Hay que hacer algún tiempo o en algunas cositas y cantamos algunas canciones. Buenísimo. ¿Y cómo siguen los bla, bla? Bueno... ¿Qué hay después del verano? Después del verano, bueno, empezamos de vuelta con la temporada en El Mandril, que es un teatrito que nos acoge en Buenos Aires, que nos trata muy bien, también familia nuestra, ya podríamos decir. Que trabajamos a la gorra también, como acá, casi todas las funciones. Sí. Exactamente, trabajamos a la gorra también en Buenos Aires. Qué sé yo, después tenemos proyectos para mitad de año y para seguir creando, ¿viste? Somos curiosos, así que seguramente nos vamos a quedar quietos. Sí. Queremos hacer un viajecito a Europa a mitad de año, a ir a España. Y re bien. Y ahora nos queda el 4 de... El sábado este. Este sábado, en la casualidad, en Sierra de los Padres, es un festival muy lindo. Que los invitamos a todos. Muy bien. ¿Se comporta bien la gente a la gorra? ¿Funciona? Re bien. Re. A nosotros nos funciona mejor que la entrada, la verdad. Porque a la gente generás conciencia de que esa plata es para mantener los espacios y para mantener en el tiempo el grupo. Entonces la gente pone la plata necesaria. Ustedes lo retan un poquito también. Sí. Sí, en realidad es que es pagar un espectáculo después de verlo. Esa es la única diferencia, en realidad. No es lo que sobra, como habitualmente hay una idea medio generalizada de que eso es la gorra. No es un reto, sino que es más un tomar conciencia de que es pagar la gorra. Y también tiene algo que ver con algo popular, de que puede venir realmente el que tiene o el que no tiene. Por suerte a nosotros siempre nos viene a ver los que tienen, ¿no? Sí, pero es lindo eso. Totalmente. Hacía la pregunta porque muchos artistas me dicen esto. Muchos que laburan la gorra me dicen, no, funciona y funciona bien. Funciona mucho mejor que la verdad que a nosotros en Buenos Aires nos funciona mejor a la gorra. Y aparte siempre están llenas las funciones. El boca en boca se genera más naturalmente. No hay intermediarios, viste, etiqueteras y cosas que traban un poco el sistema, viste. Y la verdad que a nosotros nos funciona muy bien. Y la gente si le gusta pone lo que nosotros les pedimos, viste. Entonces está bueno. Sí, tal cual. Ya ha pasado este verano, lo hablábamos recién con Ingrid Pelicori, con el precio de las sentadas. Las sentadas populares funcionan. Precios más bajos, digamos, elegir, laburar más y cobrar menos, no está mal. Exactamente. Y nosotros tenemos que hacer 5 o 6 funciones por semana en ese sentido. Pero esa gimnasia también hace que las funciones salgan mejor, viste. Y se entrena también a nosotros en jugar juntos. Porque el artista quiere laburar y quiere que haya gente, básicamente. Si no, es un marrón. Es un marrón. Sin duda. Totalmente. Bueno, los BlaBla hoy reciben el diploma y después el lunes veremos. ¡Vamos! Comida. Mirá Balcarce. ¡Vamos! Por fin, comemos. No comimos nada, chicos. ¡Vamos! Tres obras en escena de esta temporada, nominados por Fiebre de Neón. Hoy reciben el diploma. Decía, el lunes veremos qué onda. Estaremos ahí aplaudiendo seguramente. Muchachos, muchas gracias. Muchas gracias.